¡Gracias! 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 Leticia Santos Acá está la primera ganadora, un aplauso por favor Corra de que llenen los buenos El otro de este, por el que... Sí, pero... 11-84 Ok, la otra persona es Alma Soriano Juliana Martínez, Juliana Martínez, 2949, the number 2949 La segunda vez que llegan allá, yo felicidades ¡Bravo! Un aplauso para ella Ahora vamos a empezar a regalar los teléfonos, ok, pónganse listos con sus nombres María López 22-25 María López 22-25 ¿Qué pasa señora? ¿Por qué no? A ver, dígame, ¿por qué no? Venga, garrón, 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 garrón Venga, garrón Venga, garrón Venga, garrón Lo que pasa es que son muchos boletos, no son tan poquitos Cuando sacamos un boleto y la persona no está aquí, lo sacamos, lo ponemos aparte Pero como mucha gente a veces tiene hasta 10 tickets de todo lo que ha comprado O más de 10 tickets, por eso a veces sigue repitiéndose el nombre, por eso ¿Qué creen? ¿Me vamos a tomar 5 minutos de descanso para esa televisión? Vamos a rifar los regalos chiquitos ahora mientras sigue la televisión ¿Se espera un poquito? No Ok, la ganadora es Cintia Lucero 29 ¡Bravo señora! 29-60 No tiene el número, so that's mine She doesn't have the number, so that's mine Aquí lo tiene, un aplauso para la ganadora Oh, también la mamá viene por acá porque también es la ganadora Ya es Ya, it's her, her mom Todas las camasitas al que le hayan tocado En el papelito tienen 10% de descuento cuando vayan a comprar aquí en la tienda, ok A ver, ¿cuál es la mamá? En la carne Felicidades señora, aquí está su televisión, Irene Para que siga comprando aquí en La Bamba Felicidades Un aplauso para la ganadora ¡Woo! ¡Woo!